hola josefán hola papi hola perrona está preñada por andar de fruta yo le dije francesca volvió la de dónde o por qué o cómo está la cosa el día de la brujo que ahora vamos de ir a la primera y después la francesca es verdad hola quebradita pero hoy volvió la julissa pero poco gorda jajaja de veras de pareces nada que su pamela adiós y hay quien te pintaba la siempre en san miguel la garra locura hola mona la bota y la falda como que el color esta es la que mira más así como más hola zapa y esta le parece la chiclín mire la zapa y así soy de plana y anda pacha pacha mira ay que tan maldita ni como hombres ni como mujeres piensa que vos te ponías cótex que tocara pero no se puede porque no es que hay una de partes mucho ponete si es si es la reencarnación de la moda ahí está la reencarnación de la moda patamar y cae ella ah si si esto no lo había visto a la pulula ya le digo que todo mujer ya no levantará nada jajaja es que si va afuera va que viera que peluda de aquí ve fracaso fracaso total con mujeres ajajaja cabal ay no amigueras puras madicas pero solo eso sirve tiene atrás ve así es es la que más se antoja yo le digo que a la vez en la mañana en un parque si levanta ruido pululo, pululo si te ve así camarada ay dios no te perdonan No te perdona, no es que va a confundir Va chivo ¿Sabes para qué está bueno? Para hacer un short, pero así como con las perras caminando Sexy Ajá, como el que hicimos en Ataco Va chivo Con una música sexy O la que dice Mi amiga es una perra Cómo decir una canción Ajá, qué perra, mi amiga Seguramente Después dice que yo los hago El sapo si son maricón Y después a mí me la querían echar Franklin sin necesidad que lo venga a eso Ahorita disfrutando Ajá, ahorita es como que lo soltó a Franklin Fue por su beso, lo siento ¿Quién sos? Ey, que quede claro que aquí Están boosadas que ustedes andan haciendo Ay, pero es verdad Si se queda uno así es mejor Ay, no, fíjese que yo no uso esas cosas de hombre No, fíjese que la chica tuve poderosa La capitana Como una forrista Fuera usted ¿Y dónde les hace falta? Y mire, ¿y por qué no van marchando por toda la calle? Con una camisita chica Yo creo que sí, ahí veo así que quiere ir caminando Por lo menos El parque, mírame Vamos al parque donde hay más gente Ajá Ajá ¿Quién de las perras me cuenta qué quiere? ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué ellas regresaron? ¿Por qué volvieron? Yo no quiero pasar modelando por un semáforo No te haya bastante gente No me vean Un centro comerciante Un centro comerciante Un centro comerciante Un centro comerciante Está aquí metros cerca Si quieren ¿Está bien hacer el video de allá? Sí, lo mismo ¿Digo o no? Vaya, diga Es que no dijimos allá al final No, desbarazada que es El problema es que un señor que andaba ahí con nosotros No se le lo vieron Mi padre Fijo algo chulito igual que yo Sí, sí, sí Él es una gran persona Es una gran amistad de nosotros Y el día de ahora La esposa de él Está cumpliendo años Son grandes personas con nosotros Y nos tienen gran aprecio Y gran cariño Que cada vez que van ellos allá Nos llevan de todo Cuajadas, queso, panes Por eso que también nosotros ahora Le traemos de todas paqueteando Y está cumpliendo años Y nosotros lo que planeamos es Hacerle la pipianada No, pipianada no O sea, una sorpresa De los hombres Un show Un show Vaya, ajá, vaya Entonces En resumidas cuentas Vaya Son grandes Grandes personas Siempre con nosotros Han sido así como Como que nos tienen un gran cariño Porque son suscriptores Sosteniendo la panza Entonces 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 La esposa de él Que es una gran fan de nosotros Está cumpliendo años hoy ¿Verdad? Exacto Entonces Él dijo que quería que nosotros La acompañáramos Ajá Entonces Como ellos Pues prácticamente Pues sí Tienen sus posibilidades Gracias a Dios Exactamente Y pues tal vez Llevarle un pastelito Llevarle una cosita Pues es algo que Ahí voy yo En una caja Metida Yo voy a hacer la sorpresa No Yo también Porque fíjate que A pesar de que mi abuela Ahora por ciento Está cumpliendo años Yo hice Porque yo O sea, sirve para mí No porque tenga Sus posibilidades Interesadas Sino porque El cariño que sirve Ha tenido conmigo Y también lo tiene Con mi abuela Y entonces O sea Mejor o sea Cambié el día Que me tenía Porque me lo había ganado Por cierto Miércoles Entonces O sea, preferí Cambiar el día Del cumpleaños Del cumpleaños de mi abuela Para poder venir aquí Y disfrutar con ella Ajá Aplausos por favor Sí, es madre Él está aplaudiendo Yo viendo que le aplaudía ¡Cama! 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 Bueno, entonces Como Pues sí, ¿verdad? Como decía Tienen todo Entonces Probablemente La sorpresa Que le daríamos nosotros Para agradarle su día Al menos Eso esperamos La verdad Ya no sabemos No sabemos A lo que vamos No sabemos Cómo va a estar la cosa Ni sabemos Si va a haber más gente O no va a haber más gente ¿Qué va a ser? 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 Imagínate Que ya dejé La verdad Porque ya la tuviera salida Mucho obvio Bueno, lo que veníamos Y le digo ¿Y qué? ¿Con quién iba? Y le dice Voy con la ¿Con la ¿Ah? Yo solo ¿Qué va a ser? Ah, le habló Sí ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nada de nadie Porque no No te vamos a ver No, es la única Que está bien cuidada Miren Ya sabe Ya sabe No Y él le preguntó A ella Que aquí andaba Haciendo Hermano Pero Es el maico Le pesta la vida Dios me ha cuidado Tanto hermano Yo hasta van a Despirarme Yo venía Es que no No se podía andar Así parado Y más que choque Me baja el choque Hermano Porque le agarran Los cojones A mí le agarró Allí le agarró Afuera Y se tiró Y me bajó Bajando el choque Saco Dije Ya agarró Lo cojones Ahí pues La cachucha Me gustó el desgraciado Me tocó Con un hijo O sea que Allá te salvaron Ahí te la Cuando salió Volando la cachucha Ahí era la carita Que puso chuga Una carita Tan de famadita Que puso Medio Ahora viento Pero No es que no No se puede Andar con Gente así Pero ¿Y por qué Le agarró Locofobia Si lo quería Venir A él Hacia afuera No es que Quizás Le querían Sentarse Le querían Lo sentía Pero ¿Qué me va a Estar chua? Y este Chua Pero no Es que No es que Es que Ni venía Tan rápido Miren Miren Nadie Venía Adentro Con El Julio ¡Petan La taca! Imagínate Que ¡Petan! Yo creo que yo no me subiría con él A menos que sea una emergencia Si hay una emergencia Si va Y que Dele con todo Yo no me subiría con él Así Así ¿Ah? Ahora entiendo Hermano Si yo venía bajando Todos los saltos del cielo Y no dejé Ni uno Arriba No papá Y parado Si sintió la presión parado Pero me bajé Por eso Es que no puede andar uno así Si Y más Llegaba un flotador No sé qué era Llena de arena Los inteligentes Lo sacan así Y ellos mismos Se llaman todos De arena Y cuando me estaba bajando Yo le decía así Porque venía quitando la arena Y vos hormigas traes Me dice Como de lavar el miedo Adentro de él no siente nada Y usted Y usted Es una Una perra O es la muerte Antante Pues mira Yo no sé Que no sé Que no maquillo Pero yo lo veo Entre morado Verde Y no sé Qué color La verdad Si se quita La peluca Es que Michael Jackson Oiga Pero eso Ni a Chele Llega Eso Morado Verde No sé Qué color Este otro Roja Terminó Yo me la corté Ahorita de aquí Si no te rasuras los pelos De cantifla Que andaba Papá Es que yo me miro así Porque como yo soy Chele Entonces No daba